El 28 de abril celebramos a San Luis María Grignón de Montfort. San Luis nació en Montfort, Francia, el 31 de enero de 1673, de una familia muy numerosa, él siendo el mayor de sus 18 hermanos. Uno de ellos murió en su infancia. Tres fueron sacerdotes y tres religiosas. San Luis sobresalía entre sus amigos por su habilidad y su extraordinaria fortaleza física. De carácter era más bien tímido y prefería la soledad. Desde joven, San Luis tenía una gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Frecuentemente lo encontraban rezando por largo rato frente a una imagen de la Virgen. Cuando tenía suficiente edad, pidió permiso para asistir en la misa de la parroquia en las mañanas. Como la iglesia le quedaba a dos millas de su casa, tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo. Mientras estudiaba con los jesuitas de Renes, siempre visitaba la iglesia, antes y después de las clases. Participó en una sociedad de jóvenes que durante las vacaciones servían a los pobres y los enfermos incurables. Les leían libros inspirados durante las comidas. Pero no todo en su juventud era de color de rosas. Su padre, Jean Grignon, tenía la fama de ser uno de los hombres más coléricos en toda la región de Renes. Y como Luis era el hijo mayor, era quien sentía más el peso de la furia. Su papá constantemente lo incitaba a la ira. Ya por sí mismo, Luis tenía un temperamento tan fuerte como el de su papá, lo cual le hacía aún más difícil soportar aquellas pruebas. Para evitar un enfrentamiento con su papá y el mal que su ira podría traer, Luis salía corriendo. Así evitaba la ocasión de pecado. Era todo lo que Luis podía hacer para controlar su temperamento. En vez de empeorar, a través de estas demostraciones de ira de su papá, Luis aprendió a morirse a sí mismo y pudo aprender a ser paciente, dulce y crecer en virtud. Su papá, sin quererlo, le proporcionó un medio para entrar en la lucha por la santidad a una temprana edad. Entre los 16 y 18 años, San Luis tuvo una experiencia de Dios que marcó su vida para siempre. Ante este encuentro personal e íntimo con Dios, la vida de Luis cambió radicalmente. Se entregaba totalmente a la oración y a la penitencia, encontrando su delicadeza tan solo en Dios. San Luis aprendió rápidamente que lo que verdaderamente valía no eran los grandes acontecimientos en este mundo, el dinero, la fama, etcétera, sino que el verdadero valor ante Dios estaba en la transformación interior. Escribe San Luis, esta es la forma en la que actúan las almas predilectas. Se mantienen dentro de su casa, o sea, mantienen sus mentes en las verdades espirituales y no en las de las tierra. Se aplican a la oración mental, siguiendo el ejemplo de María, su madre, cuya mayor gloria durante su vida era su vida interior y quien amaba tanto la oración mental. Estas almas observan cómo tantos trabajan y gastan grandes energías e inteligencia para ganar éxitos y reconocimiento sobre la tierra. Por la luz del Espíritu Santo, saben que hay más gloria y más gozo, permaneciendo escondidos en Cristo y en perfecta sumisión a María, que en hacer grandes cosas o grandes milagros. En 1693, a los 20 años, siente el llamado de consagrar su vida a Dios a través del sacerdocio. La primera reacción de su padre no era favorable, pero cuando su papá vio la determinación de su hijo le dio su bendición. Y así, a finales de ese año, San Luis sale de su casa hacia París. Renunciando a la comodidad de su caballo, San Luis se decidió a caminar los 300 kilómetros hacia el seminario en París. Durante su camino, se encuentra con dos pobres en distintos momentos. Al primero le da todo el dinero que su padre le había entregado, quedándose con nada. Al segundo, no teniendo ya más dinero que darle, le entrega su único traje, regalo de su mamá, cambiándolo por unos trapos del pobre. De esta manera, San Luis marca lo que ha de ser su vida desde ese momento en adelante. Ya no se limitará a servir a los pobres, pues ya es uno de ellos. Hace entonces un voto de vivir de limosnas. En aquella época, habían seminarios separados, para ricos y pobres. Cuando llega San Luis al seminario, viéndolo en tan miserable condición, los superiores lo mandan al seminario de los pobres. Así se privó de las ventajas ofrecidas en el mejor seminario. En el seminario, San Luis fue bibliotecario y velador de muertos, dos oficios que eran pocos queridos por los demás. Más en el plan proveniente de Dios, le proporcionaron oportunidades de mucha gracia y crecimiento. Por su oficio de bibliotecario, San Luis pudo leer muchos libros, sobre todo libros de la Virgen María. Todos los libros que encontraba de ella, los leía y estudiaba con gran celo. Este periodo llegó a ser para él la fundación de toda su espiritualidad mariana. El oficio de velar a los muertos también fue de gran provecho. Era su responsabilidad pasar toda la noche junto a algún muerto. Ante la realidad de la muerte que estaba constantemente ante sus ojos, San Luis aprendió a despreciar todo lo que es este mundo como vano y temporal. Esto lo llevó a atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra. Él llegó a reconocer que nada se debe esperar de lo que es de este mundo, más todo de Dios. Su tiempo en el seminario estuvo lleno de grandes pruebas. San Luis era poco comprendido por los demás. No sabían cómo lidiar con él, si como un santo o un fanático. Su superior pensando que toda su vida estaba movida más bien por el orgullo, que por el celo de Dios lo mortificaban día y noche. Lo humillaban y lo insultaban en frente de todos. Sus compañeros en el seminario, viendo la actitud de los superiores, también lo maltrataban mucho. Se reían de él, lo rechazaban muy a menudo. Y todo esto San Luis lo recibió con gran paciencia y docilidad. Es más, lo miraba todo como un gran regalo de Cristo, quien le había dado a participar de su cruz. El 5 de julio de 1700, San Luis de 27 años fue ordenado sacerdote. Escogió como lema de su vida sacerdotal, ser esclavo de María. Enseguida empezaron a surgir grandes cruces en su vida. Pero no se detenía a pensar en sí mismo, sino que en su gran sueño era llegar a ser misionero y llevar la palabra de Cristo a lugares muy distantes. Después de su ordenación, sus superiores no sabían aún cómo tratar con él. San Luis estaba ansioso de poder empezar sus obras apostólicas. Sin embargo, sus superiores le negaron sus facultades de ejercer como sacerdote. No podía confesar ni predicar. Y lo mantuvieron un largo rato en el seminario, haciendo varios oficios menores. Esto fue un gran dolor para San Luis, no por los trabajos humildes, sino porque no podía ejercer su sacerdocio. Tenía como único deseo dar gloria a Dios en su sacerdocio y en sus obras misioneras. Más como siempre, San Luis obedeció con amor. Después de casi un año en el seminario, por fin San Luis se encontró con un sacerdote organizador de una compañía de sacerdotes misioneros, que le invitó a acompañarlo en otro pueblo. Sus superiores, aprovechando esta oportunidad para salir de él, le dieron permiso. A San Luis le esperaba otra gran decepción, pues cuando llegó a la casa de los padres misioneros, vio tan grandes abusos y mediocridad entre ellos que no le quedaba duda de que no podía quedarse. Escribió inmediatamente a su superior del seminario, pidiendo regresar a París, pero éste le dijo que estaba siendo malagradecido y le hizo quedarse. San Luis, que obedecía santamente a sus superiores, se quedó. Aún no le daban permiso para confesar y pasaban los días enseñándole catecismo a los niños. Después de varios meses en que se encuentra relegado, San Luis es asignado capellán del hospital de Poitiers, un asilo para los pobres y marginados. No era el apostolado que San Luis buscaba, pues su deseo era ser misionero, pero aceptó con docilidad. Cuando ya percibía los frutos, llegó la prueba otra vez. Los poderosos del mundo no podían aceptar la simplicidad y naturalidad que tenía San Luis con los pobres, y empezaron los ataques y la persecución. Vive como todos los santos, el sufrimiento de Cristo. De vuelta en París, el predilecto de la Virgen Santísima empezó a ver cómo las puertas se le cerraban con rapidez. Muchos, no entendiéndolo, crean falsos testimonios de él, desacreditándolo como sacerdote y como hombre. Es rechazado hasta por sus amigos más íntimos. Fue tanto el rechazo contra él, que en uno de los hospitales en el que servían, su superior le puso una nota bajo su plato a la hora de la cena, informándole que ya no necesitaba de su misionero. Hasta su propio obispo empieza a dudar seriamente de él, y dos veces lo manda a callar. San Luis, aunque sufrió enormemente, se mantuvo firme en su fe, actuando como un santo sacerdote. Dios lo estaba purificando y fortaleciendo, para que en su vida sea un amor puro a Dios y al prójimo. En su total humillación y abandono de todos, se abre cada vez más a la total conciencia de que Dios es su único apoyo y su única defensa. Él ve en esto una nueva oportunidad de abrazar su determinación de vivir en plena pobreza, tanto espiritual como física. También llega a entender que la razón de los ataques es la doctrina mariana que enseña. Primero porque Satanás no la quiere, y segundo porque la humanidad no está dispuesta a abrazar sus enseñanzas. San Luis decide, en el año 1706, recurrir al santo padre, el papa Clemente XI. Quería saber si en verdad estaba errado, como todos decían, o si cumplía la voluntad de Dios, lo cual era su único deseo. Se logra el encuentro, y San Luis recibe del papa la bendición y el título de misionero apostólico. Durante su vida apostólica, como misionero, San Luis llegará a hacer 200 misiones y retiros. Con gran celo predicaba de pueblo en pueblo el evangelio. Su lenguaje era sencillo, pero lleno de fuego y amor de Dios. Sus misiones se caracterizaban por la presencia de María, ya que siempre promovía el rezo del santo rosario. Hacía procesiones y cánticos a la Virgen. Sus exhortaciones movían a los pobres a renovar sus corazones y, poco a poco, volver a Dios, a los sacramentos y al amor a Cristo crucificado. San Luis siempre decía que sus mejores amigos eran los pobres, ante quienes habría de par en par su corazón. Un año antes de su muerte, el padre Montfort fundó dos congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, dedicadas al trabajo de hospital y la instrucción de niñas pobres, y la Compañía de María, misioneros. Hacía años que soñaba con estas fundaciones, pero las circunstancias no le permitía. Humanamente hablando, en su lecho de muerte, la obra parecía haber fracasado. Solo habían cuatro hermanas y dos sacerdotes con unos pocos hermanos. Pero el padre Montfort, quien tenía el don de profecía, sabía que el árbol crecería. Al comienzo del siglo XX, las Hermanas de la Sabiduría eran cinco mil con cuarenta y cuatro casas, dando instrucciones a 60 mil niños. Después de la muerte del fundador, la Compañía de María fue gobernada durante 39 años por el padre Mulot. Al principio, había rehusado unirse a Montfort en su trabajo misionero. No puedo ser misionero, decía, porque tengo un lado paralizado desde hace años. Tengo infección de los pulmones, que apenas me permite respirar, y estoy tan enfermo que no descanso día y noche. Pero Luis, inspirado por Dios, le contestó, en cuanto comiences a predicar, serás completamente sanado. Y así ocurrió. Los santos son hombres que amaban con todo el corazón y el corazón da fruto en virtud. Los frutos no se dan sin la entrega y el sacrificio perseverante. San Luis Griñón de Montfort es un hombre de oración constante, ama a los pobres y vive la pobreza con radicalidad. Goza en las humillaciones por Cristo. En una misión para soldados en la Rocheie, estos, movidos por sus palabras, lloraban y pedían perdón por sus pecados sagritos. En la procesión final, un oficial caminaba a la cabeza, descalzo, llevando la bandera. Los soldados, también descalzos, seguían llevando en una mano el crucifijo y en la otra el rosario, mientras cantaban himnos. Cuando anunció su plan de construir un monumental calvario en colina cercana, muchos respondieron con entusiasmo, porque 15 meses, entre 200 y 400 campesinos trabajaron diariamente sin reencompensa. Cuando la magna obra estaba recién terminada, el rey ordenó que todo fuese destruido. Los yancenitas habían convencido al gobernador de Bretaña que estaba construyendo una fortaleza capaz de ayudar a una revuelta. El padre Montfort actuó con una gran paz ante la situación. Solo exclamó, bendito sea Dios. En una ocasión, cuando el obispo lo había mandado a callar, San Luis obedientemente se retiró en oración. Fue durante este tiempo que escribió a los amigos de la cruz, un fabuloso tratado que enseña la necesidad y la práctica de llevar la cruz. Los yancenitas, seguidores de yancenia, que terminaron en hereje, irritados por los éxitos del padre Montfort, logran por medio de intrigas que se le expulse del distrito, en que daba una misión. En la Rochelle, trataron de envenenarlo con una taza de caldo, y a pesar del anteodo que tomó, su salud fue dañada permanentemente. En otra ocasión, trataron de asesinarlo cuando caminaba por una estrecha calle. Él tuvo un presentimiento de peligro y escapó por otra calle. La espiritualidad de San Luis María sigue hoy día siendo amada por el Papa y perseguida por muchos aún de la iglesia. Es porque enseña un camino muy claro y exigente, que no permite ambigüedades ni medias tintas. El amor lo reclama todo. La espiritualidad de San María de Montfort se basa en dos fundamentos. Número uno, reproducir la imagen de Cristo crucificado en nosotros. Y número dos, hacerlo a través y por medio de nuestra consagración a María, como esclavo de amor. En otras palabras, vivir la cruz redentora a través de María. Toda la vida de San Luis fue centrada sobre un deseo, la adquisición de la sabiduría eterna que es Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Optó por una condición radical de vida formulada como la santa esclavitud o la esclavitud voluntaria, de amor a la Virgen Santísima para llevarnos a la de Cristo. A ella le entregamos cuerpo y alma para que haga con nosotros lo que quiera, pues todo lo que ella quiere es de Dios. La Virgen, gestora de Cristo, pasa a ser la que dispone de nosotros. Es una vía de perfección y unión, de ascética radical y de misticimismo dentro del corazón de María Santísima. Enseña que el alma abandonada en las manos de María es unida a la obediencia del Hijo. Esta entrega es total cuando el alma se separa de todo apego terrenal y así es reengendrada en el seno de María, donde encarnó Jesús. Llega a ser así perfecta imagen de Dios, quien escogió ser obediente hasta la cruz. San Luis no ve en María una simple devoción piadosa y sentimental, sino una devoción fundada en teología sólida, la cual proviene del misterio inefable de lo que Dios ha optado realizar por su mediación y por su perfecta docilidad a esa obra. Esto es muy importante, ya que es este desarrollo lo que ha hecho posible la revolución teológica que causó San Luis de Montfort. San Luis dio a la iglesia las obras más grandes que se han escrito sobre la Virgen Santísima. El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, el secreto de la Virgen y el secreto del Rosario. A esto se le añade a los amigos de la cruz. La iglesia ha reconocido sus libros como expresión auténtica de la doctrina eclesial. El Papa Pío XII, quien canonizó a San Luis, dijo, son libros de enseñanza ardiente, sólida y auténtica. San Luis murió en San Lauren Sur Sebre, el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años. Fue beatificado en 1888 y canonizado el 20 de julio de 1947. Es venerado como sacerdote, misionero, fundador y sobre todo, como esclavo de la Virgen María. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. San Luis María, 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 San